¿Qué es el encuentro de la educación? ...del modelo constructivista y para llegar hoy a ver qué pasa cuando hay una lectura en el aula. Mostramos un ejemplo de construcción, de comprensiones lectoras y cómo a partir de posturas dialógicas podemos respetar los mundos textuales que los alumnos traen a la lectura, sus vivencias y demás. Y espero que cada uno se haya llevado algo que pueda traducir en su propia realidad.